Ey, mi malé Ey, mi malé E, mi malé E, mi malé Mam agor E, mi malé Que me leí mi, ayón marén, ayón marén, que me leí, que me leí Que me leí, ayón marén, ayón marén, ayón marén, que me leí Que me leí, ayón marén, 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 ayón mar Chiumlein voimi, futaclifi, kemeleimi, kemeleimi Ayun mele, ayun mele, kemele, kemele, kemele Peucalial, peucalial, peucalial Kemele, 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 kemele Peucalial, 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 peucalial Peucalian, peucalial